Te llevas y a los aguas y a los patios encantados Te llevas y a las suelas y a los amores solitos Veredicta que se brilla con cafetales Guardados tacón, de chapín de cena y fuentes albiborados Es un caminito al aire con luz de luna o de sol Que me voy a recolir cantando por si me puedo alcanzar Y la estampa, caballero, que me pudiera perder Y la estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero de sombrero, otro sombrero No son tierra más hermoso ni más lucera Caballero de fina estampa, caballero de fina estampa Caballero de fina estampa, caballero de fina estampa Y la estampa, caballero de fina estampa Y la estampa, caballero de fina estampa